¿Dónde estoy? No pasa nada. Cálmese. Relájese. Se pondrá bien. Hemos sido más listos. Logramos nuestros objetivos. El hombre siempre supera la máquina. Por desgracia, ha sufrido heridas muy graves. Está estable, pero le queda mucho por delante. ¿Quién es usted? Soy yo, Taylor. Ya es hora de despertar. ¿No creo? ¿Me escucha? Bienvenido. Taylor. Sí. ¿Sabe qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Estoy soñando? Bueno, digamos que sí. Déjese llevar. Siempre puede despertarse. 12 de diciembre de 2054, 730. Estamos a bordo de un tren de cercanías privado en dirección a la sede de Colesense en Zurich. Nuestro cargamento es el prototipo de la iniciativa de red neuronal. Del acuerdo Winslow, se trata de un software de IA capaz de reescribirse a sí mismo para interactuar con otros sistemas del mundo. Tecnología punta en sus tiempos. Su desarrollo revolucionaría toda clase de aplicaciones militares y civiles. Al menos lo habría hecho si el tren hubiese llegado a su destino. A las 7.31, un grupo terrorista detonó un artefacto explosivo en el tren. Y el incidente retrasó nuestro programa robótico varios años. Debe impedirlo. Esto no es real. Es impos... ¿Qué me está pasando? Ahora mismo? Ahora mismo está en un coma inducido en el preoperatorio de la cirugía. Tiene un nuevo dispositivo de hardware en la cabeza. Se llama Interfaz Neuronal Directa, IND. Yo también tengo una, por eso puedo comunicarme con usted. La IND conecta su mente con su nuevo cuerpo y el amplio mundo de alrededor, permitiéndonos estar... conectados. Esto es... una simulación en nuestras mentes. Y tiene mucho camino por recorrer. ¡R.P.G.! 11.30, 11 de diciembre de 2054. Las fuerzas de seguridad de Zurich reciben un aviso anónimo con la ubicación de un escondite de los terroristas. Por desgracia, no esperaban que el grupo armado contase con artillería pesada. Los pillaron con los pantalones bajados y sufrieron un duro golpe. ¿Consecuencia? El tren estalla. ¿Recuerda a Díaz? Creo que sí. Él le pondrá el día y le enseñará las cosas nuevas que puede hacer. ¡Comunicación! ¡Comunicación! ¡Hay que sincronizarse! ¡Taylor! ¡Es un capullo! No ha oído nada. Si quiero hablar con usted, la IND transmite en un canal cerrado. No tengo ni que pensarlo. Pero... que sepa... que si alguna vez piensa llamar a Taylor capullo de verdad, le hará algo mucho peor que esos robots. Bien. Veamos si es capaz de hacer esto sin acabar como un colador igual que esos pobres pringaos. Vale. ¡Flanco derecho! ¡Flanco derecho! ¡Nunca hay una sola ruta! Por arriba, abajo, izquierda, derecha... Caminos distintos tienen ventajas distintas. ¡Muérate! 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 ¡Granada! ¡Están mal. ¡Nunca hay una sola ruta! ¡Ataque contado! ¡Muérate! ¡Suscríbete! Su IND le ofrece información importante en combate para que analice el campo de batalla. Cambia al modo táctico. Es como abrir los ojos por primera vez, ¿verdad? ¡Dale una explosiva! ¡Una granada! ¡Atrás! ¡No podréis ocultar! ¡Que nada va! ¡Bien! Use su movilidad mejorada. Tardará un poco en acostumbrarse, pero irá ganando confianza. ¡Pruébelo ahora! ¡Cien pavos a que puede hacerlo! ¡No está mal, recluta! ¡Nada mal! El modo táctico resalta peligros cercanos, como cohetes o armas. ¿Ve que parpadea en rojo? ¡Muévase! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerzas en el camión! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo que veo, lo vemos todos! ¡Incluso a cubierto! ¡Aquí vienes! ¡Siga avanzando! ¡Aquí vienes! Compruebe su munición y coja más si la necesita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los bípedos son unidades terrestres, mucho más complejas. Esos cabrones funcionan como una colmena. Si intenta procesar y controlar todo eso, su cerebro se freirá. Pero estos... Estos son fáciles. Adelante. Pírate. Para ver qué hay tras esta pared. Como un guante, ¿verdad? Por ahí cerca encontrará un generador. Destruyalo y abrirá la puerta. ¿Quiere ver algo chulo? Dispare a esos contenedores. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Usé su imaginación. Envío su posición a la interfaz. Venga, sigan el rastro. Atención, enemigos en el segundo piso. Me alegra ver que no se rinde. Mi visual. Está pirateando los talón de las FSZ. ¿Qué dice de eso? Está corriendo. No delante de un ordenador. Solo puede controlarlo si también tiene IND. Muy inteligente recluta, lo admito. Ese cabrón sigue avanzando. Usa el cartel para cruzar sobre el tren magnético. Se dirige al casco antiguo. Vamos. Bien. Activa una nueva ciberaptitud. Parálisis sistémica. Le va cogiendo el tranquillo a esto, ¿eh? Sus ciberaptitudes tardan un poco en recargarse. Preste atención a su interfaz. Acto ven con ellos. No lo pierdas, recluta. No lo pierdas, recluta. Es su oportunidad. A por él. No ha ido muy bien, ¿eh? Creo que al sospechoso le quedan unos 15 segundos antes de que salude a la muerte. No puede permitirlo. Antes necesitamos la información. Creo que no está en condiciones de hablar. No es necesario que hable. Tiene IND. Ocultas bajo capas de protocolos de seguridad, la IND ve un sujeto, grava imágenes de sus experiencias pasadas. En extremas circunstancias, es posible extraer esa información por la fuerza. Podrá buscar con detalle, en sus recuerdos y pensamientos, incluso en su subconsciente. Podría averiguar todo sobre el plan de los terroristas. Y ahora es cuando creo que dice pero. Así es. El proceso es tremendamente traumático para el sujeto. Y la interferencia con el subconsciente provoca su muerte cerebral. La muerte. Créame. Es una mala forma de morir. Bueno, usted misma ha dicho que es hombre muerto. Además, es un puto terrorista. Hace unos minutos no sabía nada. ¿Qué sabe ahora? Sé dónde está. Usan los antiguos túneles del tren para planear su ataque. Lo que ha averiguado con su IND llevo semanas a las FSZ. ¿Qué cree que voy a decir ahora? ¿Consecuencia? El tren estalla. Es bueno saber que puede tomar decisiones difíciles. Es hora de continuar. Estamos bajo fuego intenso y los refuerzos. Las FSZ localizaron a los terroristas en esta posición. Mejor que no lo hubiesen hecho. Sigue aquí, ¿eh? Lástima. Aposté 100 pavos con Díaz a que la palmaba. Muy gracioso el especialista Peter Maretti. Le enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate. Recuerde. Aún nos falta la última pieza del rompecabezas. Cómo subieron los explosivos al tren. Que quede claro. Cuando esto acabe, me debe 100 pavos. Volvamos al tajo. Como sabe, una de las ventajas de pertenecer a los Black Ops es usar armas experimentales. En combate querrá usar armas de fuego, pero... Con el IND, su mente es el arma más poderosa. Carguémonos algo. Puede jugar con una nueva ciberactitud. La inmolación. Pruébela en esos enemigos. Es lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta, ¿verdad? Vamos a hacer de usted un soltado. ¡Os veo! ¡Os veo! Al igual que con el resto de sistemas centrales, tiene que seleccionar su armamento. Usa los sistemas para sacar ventaja táctica en cualquier posición. He cargado otra ciberactitud en su núcleo. Las luciérnagas son un enjambre de nanobots incendiarios. Suéltelas y verá de lo que son capaces. Así se hace. Bien hecho. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Eso es! ¡Sígase! ¡Están usando granadas de humo! ¡Usa la misión! ¡Ola la podrá ver en la oscuridad o por humo! ¿Qué te parece? Ya no se tiene que preocupar de lo que acecha en la oscuridad. ¡Voy a atacar! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Voy a atacar! ¡Fuego! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡No está mal, recluta! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡Séla, chiquito! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! Parece que se han metido en esa planta depuradora. ¡Conmigo! ¡Agache la cabeza! Es muy valiente, pero no inmortal. Una bala en la cabeza y seguro que ve a Dios. No lo dude. ¡Aunce en la planta! ¡Sígase! ¡Así se hacen las cosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas cacería! ¡Manipula esa puerta! ¿Qué es este lugar? Esto es donde ocurrió todo. Ese ordenador nos aclarará cómo subieron los explosivos a bordo. Interactúe. Son los robots. Han pirateado los protocolos de seguridad. Subieron los explosivos a bordo. Esto es muy irónico. En realidad, el ataque terrorista aceleró el desarrollo de la iniciativa de Red Neuronal del Acuerdo Winslow. Si no fuese por el temor a ataques como este, el programa de cibersoldados no existiría. ¡Aguante! ¡Aguante! Son las 7 y 25. Tiene unos 5 minutos. Ya he estado aquí antes. Veamos si puede cambiar la historia. Considere a todos los robots como hostiles. Créame, ellos lo hacen con usted. El derribo es otra de sus ciberaptitudes. Pruébela en esos robots. ¡Ojo al flanco! ¡Vienen por las ventanas! Bien. Le está cogiendo el tramo. Arriba o no. ¡Suscríbete al canal! 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 Taylor, ¿qué tal su paciente? También, ¿cómo se puede esperar? Espero algo mejor. Debería saberlo. Hola otra vez. Está en el preoperatorio de la cirugía, tranquilo. Hendrix ni siquiera fue herido en la misión. Se ofreció voluntario. La cada vez mayor prevalencia de los drones y robots de combate ha menguado la dependencia de infantería humana. Como ya he dicho, no tenemos más comunicados que hacer por ahora. Seguiremos explorando vías diplomáticas de negociación. El acuerdo Winslow niega haber enviado a la región. El acuerdo Winslow niega haber enviado tropas a la región y declara que sigue buscando una solución diplomática para este punto muerto. Ahora, colaboramos estrechamente con nuestros aliados para proporcionar el apoyo táctico necesario. ¿Desde cuándo hacemos esto, Hendrix? Cinco años. Más o menos. Ya me lo parecía. ¿Ha pensado que será de nosotros? No. Ya me conoce. Suelo dejarme llevar. ¿Es que fue el de nosotros? ¡Gracias! ¿Es que es para nosotros? L wells facebook.